En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Padre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las fases que hemos comentado son las siguientes, son los pasos, las etapas. Primero, la época apostólica. Segundo, la fase apologética. Tercero, lo que hemos llamado la fase conciliar, que es fundamentalmente el siglo IV. ¿Eso es qué? La tercera, ¿no? El cuarto paso que hemos dado es San Agustín, con sus tremendos, inmensos aportes. Ustedes pueden encontrar en mi canal un par de estudios sobre dos obras de él. Una se llama La Doctrina Cristiana, que es sobre cómo transmitir la fe. Y el otro es El Tratado de la Trinidad. Esos dos estudios que están en mi canal son obras de San Agustín. Las obras de San Agustín son accesibles casi todas, casi todas en muchísimos idiomas, incluyendo el español. En muchas de esas ediciones, también en internet, se consigue el original, claro, el original en latín. Pasemos entonces a nuestra fase número cinco, o nuestra quinta etapa. Lo llamamos el proceso de sistematización. Grandes autores han aparecido a lo largo de estas reflexiones. Hemos hablado de gente, pues como San Justino, San Ireneo, como los Capadocios, San Basilio, Gregorio Niceno, Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, que en sí mismo, tratado de los sacramentos. Por ejemplo, San Ambrosio es muy importante. Lo que hizo San Ambrosio en la liturgia, tanto que marcó para siempre a la ciudad de Milán. La ciudad de Milán tiene el grito ambrosiano. Ellos siguen todavía, incluso muchos de los himnos compuestos por San Ambrosio, se siguen cantando en Milán. O sea que es un tesoro muy grande. Y así muchos otros autores. A estos autores, como ustedes saben bien, se les conoce en su conjunto como padres de la iglesia. Ellos son los padres de la iglesia. El tema es que esos padres de la iglesia, cada uno de ellos es como un manantial. Un manantial que regala y regala sabiduría. Sabiduría que ellos bebían en las escrituras. Y que bebían sobre todo de su unión con Cristo. De la vida del Espíritu Santo en ellos. Los padres de la iglesia son un tesoro, un regalo de Dios, que constituye además el camino principal. Podríamos decir la fuente fundamental de lo que llamamos la tradición. La tradición en la iglesia católica. ¿Qué entendemos por tradición? La tradición no es un conjunto de libros. La tradición es el nombre que le damos al eco de la revelación en la historia. En la historia de la iglesia, en la historia del pueblo cristiano. Es el eco. Entonces la tradición es algo vivo. La tradición, porque muchos protestantes caricaturizan la tradición presentándola como que nosotros tuviéramos algo así como dos libros. El libro de la Biblia y el libro de la tradición. Como pasa con los mormones, ¿no? Que tienen el libro de la Biblia y tienen el libro de mormones. No. Nosotros no tenemos la Biblia y la tradición como si fueran dos libros. Sino tenemos la Biblia y tenemos un torrente de enseñanzas, de experiencias, de prácticas, de vida. Que es el eco de la tradición en el pueblo santo de Dios. Eso es lo que nosotros llamamos tradición. Entonces la tradición es algo vivo. Y esa tradición pues se va enriqueciendo siempre en fidelidad a Dios y en fidelidad a sí misma, por decirlo así. Por eso cuando un maestro, cuando un obispo, cuando un papa dice cosas que no coinciden con la tradición, el pueblo se resiente y el pueblo empieza a sentir esto suena raro. Ha habido varios casos de papas que han enseñado cosas que el mismo pueblo y muchos sacerdotes han sentido. Por ahí no es. Un ejemplo relativamente reciente es del siglo XIV. Ese es el ejemplo reciente que les tengo. Del siglo XIV. El papa Juan XXII. El papa Juan XXII empezó a enseñar que si una persona moría en plena amistad con Dios, o sea lo que llamamos un santo, esa persona solamente entraba en la felicidad en el juicio final. O sea que mientras tanto quedaba como en una especie de siesta prolongada hasta que llegara al juicio final. Y solo en el juicio final iba a tener una felicidad plena. Y mucha gente sintió, usted puede ser el papa, pero así no es. Así no es. Recuerde que no todo lo que dice el papa por el hecho de ser papa es infalible. Sobre eso ya nos hizo claridad el concilio vaticano primero. Bueno, pero volviendo a nuestro tema, tenemos los padres de la iglesia y la gran tradición. Y en esos padres de la iglesia hay cantidad y cantidad de escritos y sermones y homilías, comentarios, himnos, predicaciones, tantas cosas. Obviamente hay gente que empezó a hacer colecciones de los dichos de los padres. Y de esas colecciones hubo muchas, muchas. Muchas de esas colecciones, más o menos como lo que algunos de ustedes hacen. Usted lee un libro y se encuentra una frase bonita y dice, ¡ay, esta frase tan bonita que dijo San Alfonso María Ligori, esta la voy a copiar! Esta frase dijo San Francisco de Sales, esta la voy a copiar. Colecciones de frases. La palabra frase en latín se dice sentencia. Que se escribe con una de sentencia. Entonces surgieron las colecciones de sentencias. Colecciones de sentencias. Es decir, yo voy a tomar por ejemplo todo lo que dice San Agustín sobre Cristo. Entonces, San Agustín habla de Cristo en su comentario al Evangelio de Juan. Habla de Cristo en la obra de la Trinidad. Habla de Cristo al hablar de la gracia. Entonces yo voy a coleccionar todo lo que dijo Cristo, todo lo que dijo San Agustín sobre Cristo. Esas son colecciones de sentencias. Bueno. De esas colecciones de sentencias era inevitable que se hiciera poco a poco un proceso que se llama sistematización. Sistematizar, ¿qué consiste en este caso? Que yo voy a tratar de poner un poco de orden en toda esa riqueza. Y en toda esa riqueza lo que hacía la gente era, bueno, vamos a tomar todo lo que se dice sobre Dios. Todo lo que se dice sobre Cristo. Todo lo que se dice sobre los sacramentos. Así fueron surgiendo lo que después se conocería como los tratados teológicos. Entonces un tratado teológico es como el heredero, es el descendiente de esa práctica que es perfectamente comprensible. Esa práctica de ir tomando pensamientos, espigando pensamientos. Mira esto que dijo tal santo, esto dijo Juan Crisóstomo. Y entre los santos ha habido admiración. Así por ejemplo, Santo Tomás tenía una profunda admiración por las homilías de San Juan Crisóstomo. Homilías de San Juan Crisóstomo para el Evangelio según San Mateo. Resulta que si usted busca en internet, usted encuentra todas las homilías de San Juan Crisóstomo sobre San Mateo. Pero, eso no lo tuvo santo Tomás. Nosotros tenemos ahora más recursos de los que tuvo santo Tomás. Eso tiene que hacerlo pensar a usted. Piense usted eso. Nosotros tenemos mejor recursos que ningún santo. Si los usamos bien o los usamos mal, es responsabilidad nuestra. Pero nosotros tenemos lo que no tuvo ninguno de ellos. Entonces, entre todos esos que recopilaron y recopilaron, hay uno que es el maestro de las recopilaciones y que escribió cuatro libros poniendo en distintos tratados cantidad de sentencias de los padres. Es decir, frases, lo que habían dicho los padres tratando de organizar eso. Es una tarea absolutamente titánica que toma décadas para hacerlo. Ese gran maestro, entre tantos que hicieron lo mismo, ese gran maestro se llama Pedro Lombardo. Y Pedro Lombardo escribió en total, recopiló en total, lo que se llaman cuatro libros. Los cuatro libros de las sentencias de Pedro Lombardo. Pero las sentencias no son de él, sino son la recopilación que él hizo de las palabras de los padres. Él recopiló todo eso de los padres. Esas son las sentencias de quién? De Pedro Lombardo. Las sentencias de Pedro Lombardo se volvieron el lugar de estudio. En eso estudiaban los clérigos. Vamos a decir que esa era la enciclopedia de teología de él. ¿Cómo se formaban, por ejemplo, los clérigos en la época de Santo Tomás? ¿Cómo se formaban? Se formaban de esta manera. Tenían, primero, unos estudios básicos humanísticos. Que corresponde un poco a lo que después se llamaría filosofía. Unos estudios básicos herederos de los grandes estudios clásicos. Entonces, ahí venía gramática, retórica, astronomía. Utilizaban, estudiaban astronomía, música. Entonces, había una formación humanística básica. Y eso se estudiaba en lo que se llamaba la facultad de artes. Pero artes no significaba solo la parte de belleza, estética. Sino artes quería decir las artes humanas, las ocupaciones. La palabra arts en latín significa un poco ocupación. Como a lo que usted se dedica. Entonces, en la facultad de artes se hacían estos estudios humanísticos que corresponden lejanamente a lo que después serían los estudios de filosofía en los seminarios. Y después venía el estudio propiamente teológico, que constaba de dos partes. Primero, durante dos años leían Biblia. Y Biblia, y Biblia, y más Biblia. Eran dos años de lectura comentada de la Biblia. Estamos hablando de la época de Santo Tomás. Y después de esos dos años de lectura comentada de la Biblia, se estudiaba durante un tiempo, no sé cuántos años, las sentencias de Pedro Lombardo. Así se formaban los clérigos. Una formación básica en lo que ellos llamaban, entre comillas, artes. Después de las artes, ¿qué venía? Dos años de Biblia. Cuando terminaba los dos años de Biblia, se decía que era bachiller de Biblia. Y cuando terminaba sus estudios de dos años de Biblia, que era casi prácticamente leer la Biblia y comentarla. Cuando acababa eso, venían los estudios de las sentencias de Pedro Lombardo. Y ahí quedaba la persona ya lista. Esa era la formación básica que había en la época. Bueno, esto muestra la importancia que tuvieron las sentencias de Pedro Lombardo. En las sentencias de Pedro Lombardo aparecía abundantísimamente San Agustín, pero no era el único autor que aparecía. O sea que yo dije antes, tal vez exagerando un poco, que San Agustín fue maestro durante mil años. Hay que decir que en las sentencias de Pedro Lombardo el lugar principal lo sigue teniendo San Agustín, pero había muchos otros autores, como estos otros padres de la iglesia, por supuesto. Un padre de la iglesia que no he mencionado y que tiene su importancia es Juan de Damasco, conocido también como Damaceno, San Juan Damaceno. Ese también es importante, ese es posterior, como siglo. ¿Qué siglo es ese octavo, no? Muchas gracias. Entonces, San Juan Damaceno, muy importante y citado por Santo Tomás y por otros. Así va adquiriendo un camino la doctrina en la iglesia católica. Se va constituyendo una tradición. La gente entonces hacía estas obras sistemáticas que eran conocidas como sumas. Usted ha oído hablar de la suma contra gentiles, la suma teológica, pero es que había muchas sumas. Una suma era algo así como un resumen, un compendio, que estudiaba amplios campos del conocimiento. En el siglo XII, Tomás es del siglo XIII, entonces nos vamos a devolver un poquito. En el siglo XII encontramos a otro Pedro. Este otro Pedro se llama Pedro Abelardo. Pedro Abelardo fue un hombre que llevó una vida un poco escandalosa. Él era clérigo, pero él se enamoró de una mujer consagrada. Esa mujer se llamaba Eloisa. Y entonces eso fue un enredo y un escándalo terrible. Él era maestro de teología. Era un hombre con una inteligencia rápida, vivaz, un temperamento extrovertido. Y una cierta capacidad de liderazgo. Nombre Pedro Abelardo. Por favor no confundir a Pedro Lombardo con Pedro Abelardo. Y hay otro Pedro que se llamaba Pedro Coméstor, que tampoco nos interesa dentro de esta historia. A lo mejor dicho, todo es interesante, pero no todo se puede decir. Entonces, Pedro Abelardo. ¿Cuál es la importancia de Pedro Abelardo? Que Pedro Abelardo introduce en la teología el análisis que podríamos llamar racional. En Pedro Abelardo vamos a encontrar un paso hacia el análisis racional. Pero aquí necesito el auxilio del Espíritu Santo para tratar de explicarme. Porque es evidente que ya había uso de la razón en todos estos autores. O sea, no es que la razón recién entró con Pedro Abelardo. Para explicarme voy a tratar de dar un ejemplo. ¿Qué era lo que hacía Pedro Abelardo? Pedro Abelardo, repito, siglo XII. Pedro Abelardo decía, mire. Cuando encontramos opiniones dispares entre padres de la iglesia. La razón debe dirimir. La razón es la que debe dar juicio. Entonces, si yo me encuentro, por ejemplo, que Juan Damaceno habla de que la perfecta madurez de Cristo se dio cuando tenía 12 años de edad y la pérdida en el templo. ¿Por qué? Dice, tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Y me encuentro con que San Juan Cresóstomo dice que la madurez de Cristo se dio a los 30 años por el bautismo cuando recibe la función del Espíritu Santo. Entonces, tengo que la madurez de Cristo según uno está a los 12 y según otro está a los 30. Entonces, la opinión que tiene Pedro Abelardo es que cuando encuentre diferencias de opinión entre los padres de la iglesia, mi inteligencia es la que tiene que discernir. En eso consiste lo que podemos llamar el racionalismo de Pedro Abelardo. Entonces, por favor, corrija sus apuntes y no llame a eso la entrada de la razón, sino la primera entrada del racionalismo en la teología católica. Ese fue Pedro Abelardo. ¿En qué consiste exactamente su racionalismo? El racionalismo de Pedro Abelardo consiste en que él pone a la inteligencia humana como juez adecuado y supremo de las diferentes opiniones de los padres de la iglesia. Como esa definición no la va a encontrar en otra parte, yo le sugiero, escríbala. No está escrita ni siquiera aquí. Tiene que escribir, no se canse. Entonces, dice, el racionalismo de Pedro Abelardo es la creencia de que la inteligencia humana puede discernir entre las opiniones de los padres de la iglesia. Es juez adecuado y supremo entre opiniones de los padres de la iglesia. Esa enseñanza de Pedro Abelardo, más el hecho de que el hombre llevaba una vida que no era santa, que ya les dije que fue una vida que se volvió escandalosa, Por supuesto, como siempre, los medios de comunicación aprovechan para hacer de esto, pues, todo un novelón en los amores entre Pedro Abelardo y Eloisa. Bueno, Pedro Abelardo escribió una obra que se llama Historia de mis desgracias. Historia calamitatum mearu. Donde él muestra su arrepentimiento precisamente por las debilidades y caídas que ha tenido. Bueno, Pedro Abelardo propone el racionalismo. Pero contemporáneo de Pedro Abelardo es un gran santo de nuestra iglesia católica, llamado San Bernardo. San Bernardo de Claraval se da cuenta que Pedro Abelardo está teniendo un tremendo éxito porque ya les dije, era inteligente, era simpático, tenía carisma, era rápido, era agradable. Una de esas personas que es agradable escuchar, iba ganando discípulos, además se movía mucho, iba para una parte, iba para otra. Y San Bernardo dijo, no, esto no me suena. Esto no me suena. Uno tiene que ser un poco fino para darse cuenta en dónde está el error de Pedro Abelardo. El error de Pedro Abelardo no es el uso de la razón, porque la razón, ya dijimos, es un don de Dios. El error de Pedro Abelardo parece estar en dos cosas. Yo no soy especialista en Pedro Abelardo. Pero parece estar en dos cosas. Primera, primer error de Pedro Abelardo, el creer que la sola inteligencia puede discernir los contenidos de la fe, sabiéndose que la fe tiene una fuente más alta que la inteligencia. Entonces, ya suena sospechoso, yo creo que a varios de ustedes les sonó sospechoso cuando oyeron lo que decía Pedro Abelardo. Ya suena sospechoso eso de que la inteligencia es la que va a discernir entre los padres de la iglesia. Porque resulta que los padres de la iglesia, pues, serán unos santos tremendos. Entonces, que tú digas que la sola razón puede discernir entre los contenidos de la fe. Pero espérate, es que la fe es una luz superior a la de la razón. Ahí está un error de Pedro Abelardo. No es el uso de la razón, es el pretender que la sola razón puede discernir. Ojo que Pedro Abelardo no dice que la fe se construya racionalmente. El error de Pedro Abelardo no es decir que la fe se puede construir racionalmente. Su error es decir que se puede discernir entre los contenidos de la fe usando solamente la razón. A eso él lo llamaba el método del sí y el no. Que elegantemente en latín se dice sic et non. En latín no tiene una palabra exacta para decir sí. Entonces, sic significa así. Entonces, Pedro Abelardo popularizó su método dialéctico del sic et non. El segundo error que tiene Pedro Abelardo y del cual desconfía profundamente San Bernardo y le hace la guerra es que cuando tú hablas de la inteligencia, en realidad estás hablando de la inteligencia de cada cual. Y eso significa que tú puedes usar tu inteligencia y llegar a la conclusión de que el que está correcto es San Juan Crisóstomo con respecto a la madurez de Cristo. O tú puedes usar tu inteligencia y decir el que está correcto es... ¿Cuál fue el otro santo que dijimos? San Juan Damasceno. San Juan Damasceno con respecto a la madurez de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú pones como árbitro supremo la inteligencia, en el fondo, la entrada al racionalismo significa la entrada al subjetivismo. Ahí tienes el problema. Entonces, San Bernardo se da cuenta de ese problema. Y San Bernardo empieza a atacar con su acostumbrada elocuencia, con su tremenda influencia política, y además con su espectacular santidad de vida. Porque es que San Bernardo arrasaba. Es decir, ahí se encontraron dos titanes. Es verdad que Pedro Abelardo era famoso, es verdad que tenía su carisma, es verdad que lograba muchos estudiantes, pero es que San Bernardo conmovía multitudes. San Bernardo ingresó, o mejor dicho, ayudó, impulsó el ingreso a la orden del cister, los cistercienses, centenares de personas. Yo no sé la cifra, pero fueron centenares de monjes que entraron al cister, atraídos por la predicación de San Bernardo. A San Bernardo lo consultaba todo el mundo, él era el abate Clergó, o Claraval, como se conoce. A San Bernardo lo consultaba todo el mundo. O sea, obispos le pedían cita para ver, ¿tú qué opinas, Bernardo, de esto? El Papa le recomendó, necesito que me ayudes a predicar una cruzada, y San Bernardo predicó una cruzada. ¿Cómo Santa Catalina apoyó la cruzada? Las cosas son complicadas en la vida católica. Entonces San Bernardo era súper, súper famoso, y la fama de San Bernardo, por supuesto, bien merecida, era la fama de santo, y de santo de altísima calidad. San Bernardo puso toda su influencia, toda su santidad, toda su elocuencia, para acabar con el método dialéctico de Pedro Abelado. ¿Por qué? En el fondo, por lo que hemos dicho. Porque ese que no es uso de la razón, sino que es racionalismo, pues en el fondo es incoherente, epistemológicamente hablando, porque eso quiere decir que voy a utilizar la inteligencia para discernir en grado último, o como último juez, en las cosas de la fe. Pero espérate, espérate. Es que la fe es una luz superior. San Bernardo fue exitoso en la medida en que frenó la influencia racionalista de Pedro Abelado, y por eso no tuvimos una especie de reforma protestante o de ilustración que hubiéramos podido tener en el siglo XII. El que frenó eso ahí fue San Bernardo. Ustedes y yo no sabemos cuánto le debemos a San Bernardo de Claraval. Pero ahora quedaba un problema. Y el problema era, está bien, de acuerdo, San Bernardo, no vamos a pelear contigo, de acuerdo. Pero ahora dinos, ¿cuál es el uso correcto de la razón en la sistematización del conocimiento de la fe? Uso correcto. Ese fue el problema que llegó al siglo XIII. ¿Cuál es el uso correcto de la razón en la sistematización del conocimiento de la fe? ¿Cuál es el uso correcto de la razón en la sistematización del conocimiento de la fe? ¿El uso correcto? ¿Cuál es? Bueno, ¿y qué pasó? Que la providencia de Dios le regaló al mundo un hombre llamado San Alberto Magno. No, la verdad es que fue San Alberto el primero. Porque es que San Alberto hace una obra de sistematización. Él tiene su propia suma teológica, San Alberto, mucho menos conocida que la de su discípulo. San Alberto hace una obra de sistematización en la cual efectivamente integra cada vez más la pregunta. Pregunta, en latín se dice cuestión. Entonces, el método escolástico, estamos asistiendo al nacimiento de la escolástica, el método escolástico es el método de las cuestiones, es decir, de las preguntas. Entonces, San Alberto le da un gran impulso al método de las cuestiones y un día le llega como alumno un muchacho fornido, alto, muy callado, llamado Tomás. Pocas veces en la historia de la iglesia se han encontrado dos talentos tan grandes en el mismo salón. Empieza Alberto a enseñar a Tomás y Tomás a aprender y a aprender y a superar al maestro con humildad, con mansedumbre. Entonces, se cuenta que Alberto hizo esa famosa profecía porque los compañeros de Tomás se burlaban porque era demasiado callado. Eso no significa que toda persona callada sea inteligente. era muy callado Santo Tomás. Entonces decía, lo llamaban el buey mudo y dijo en profecía Alberto Magno, cuando muja este buey sus mugidos se huirán hasta el último rincón de la tierra y aquí estamos en la polca hablando de Santo Tomás. Las profecías se cumplen. Entonces, Santo Tomás logra una integración de la razón en la exposición de la fe que respeta la supremacía de la fe. Ese es el milagro de Santo Tomás, se lo repito por favor porque esta es la quinta esencia de la tradición católica. ¿Ya copió? Santo Tomás integra el uso de la razón en la exposición de la fe sin perder la supremacía de la fe que era exactamente lo que se perdía en Pedro Abelardo. Porque Pedro Abelardo tomaba como juez supremo de las opiniones de los padres la inteligencia y eso siempre es muy atrayente porque acaricia el ego. Entonces Tomás dice, en un momento la cosa es diferente, entonces Tomás empieza a trabajar en lo que quedará plasmado en la cuestión primera de la suma teológica. ¿Qué clase de conocimiento es el conocimiento teológico? Que en la versión en latín dice utrum sacra doctrina si ciencia si la sacra pagina o la sacra doctrina o lo que hoy llamamos teología es un conocimiento cierto ciencia en latín significa conocimiento cierto. no corresponde por supuesto a lo que llamamos ciencia moderna en nuestro tiempo. Y entonces Santo Tomás analiza lo que es eso y se da cuenta que no es simplemente la razón la que puede dirimir las discusiones sino que la razón para poder dirimir las discusiones tiene que ir una y otra y otra vez a la fuente porque la teología es una ciencia que utiliza primeros principios que no demuestra es decir la teología depende de un conocimiento que no puede demostrar porque está más allá de sí misma sobre ese papel de la fe de eso hablamos en nuestra segunda charla se acuerdan si esa charla tan abstracta la metapregunta y todo aquello entonces eso que quiere decir que para Santo Tomás se salvaguarda la entrada de la razón pero no como método de demostración de por Dios tengamos eso claro la razón no es demostración la razón es exposición y defensa de la fe entonces Santo Tomás muestra como se puede exponer y defender la fe y entonces le preguntamos a Santo Tomás la inquietud que tenía Pedro Abelardo Tomás y que hacemos cuando haya diferentes opiniones la respuesta de Tomás no es la de Pedro Abelardo Pedro Abelardo diría golpeándose su cabecita calva use use su cabeza esa es la respuesta de Pedro Abelardo Tomás es vuelva a la fuente vuelva a la fuente y da unos criterios de epistemología teológica que son preciosos por ejemplo cuando muestra que debe considerarse como enseñanza cuando dentro de la misma Biblia parece haber cosas que se contradicen esa maravilla toda esa maravilla está en la cuestión primera o sea la que abre la suma teológica la cuestión primera de la primera parte de la suma teológica ahí está todo esto que les estoy diciendo y eso es lo que da origen con paso firme a lo que llamamos escolástica pero por supuesto los escolásticos son muchos muchos entonces ahí podemos mencionar por supuesto al mismo San Alberto Magno San Buenaventura obviamente son muchos bueno pero que sucede después de que llega este Santo Tomás aquí tenemos que hacer una aclaración y la aclaración es sobre el pensamiento griego existen algunas escuelas de teología por favor no mencionar ninguna existen algunas escuelas de teología una tendencia a deselenizar la teología que significa deselenizar significa hagamos una teología que no dependa del pensamiento griego hagamos una teología que no dependa de la postura filosófica de Aristóteles y su gente construyamos una teología de un modo distinto y es gente que dice si la tradición de la iglesia está bien pero nosotros no tenemos que depender per sécula séculorum de los griegos no tenemos que depender para siempre en particular de Aristóteles aunque hay que decir que Santo Tomás no utiliza solamente Aristóteles bueno ¿qué se responde a eso? la objeción toma más o menos esta cara ¿hay demasiado pensamiento griego en la teología católica? esa es una parte de la pregunta segunda pregunta ¿no es el responsable de ese exceso esa sobredosis de pensamiento griego concretamente Aristóteles Aristotélico ¿no es responsable de esa sobredosis Santo Tomás de Aquino? y tercero ¿no ha llegado el tiempo en que deberíamos buscar otros paradigmas como punto de partida para exponer la teología? por ejemplo las ciencias sociales cuando yo era chiquito porque yo fui chiquito en una época cuando yo era chiquito me acuerdo y entré a la comunidad en mi comunidad religiosa esa idea circulaba mucho nunca fue la idea única ni la idea ganadora pero en mi tiempo se sentía aroma de ciencias sociales la teología de la liberación está montada sobre eso exactamente exactamente sobre eso es decir utilicemos como método racional como base epistemológica a las ciencias sociales que son las que nos permiten ver y diagnosticar la realidad social a la que tiene que llegar el evangelio entonces ya dejemos tanto griego por favor dejemos tanto Aristóteles ya dije Aristóteles y pasen esa tumba ya no más vámonos a las ciencias sociales otros dicen vámonos a otros paradigmas de conocimiento al estilo Thomas Merton vamos a ver que dice el budismo entonces hagamos un encuentro de monjes cristianos y budistas y aprendamos del paradigma budista otros dicen por el contrario no señor hay otras posibilidades todavía por ejemplo nosotros podemos tomar la filosofía analítica y a partir de la filosofía analítica o del estructuralismo podemos lograr una exposición de la teología claro mientras yo voy mencionando esto me acuerdo de la frase de León 13 les recuerdo la frase de León 13 la iglesia no puede apartarse de la enseñanza de santo Tomás sin grave daño hombre yo creo que un papa que dice eso yo creo que nos está mandando un mensaje y las expresiones que utiliza el papa San Pablo VI en su carta Lumen Ecclesia de 1974 sobre santo Tomás yo creo que nos dicen también algo pero muchas personas no saben explicar por qué eso otros dicen mire entonces utilicemos la filosofía existencialista cuál es el filósofo cuál es el teólogo perdón que ha utilizado de modo más extenso y profundo la filosofía existencialista concretamente la filosofía de Husserl y sobre todo de Heidegger para tratar de exponer el conjunto de la teología se llama no teólogo católico Karl Rahner Karl Rahner toma como referencia no nos quedemos en los griegos no nos quedemos en las antiguas y estáticas categorías del aristotelismo vamos a buscar que vamos a buscar cómo se expresa en la madurez actual de la filosofía cómo se expresa el pensamiento y cómo se abordan los problemas entonces para Karl Rahner el camino cuál es el camino es fundamentalmente la filosofía de Heidegger todavía hay otros que siguen planteando otros paradigmas sólo le voy a mencionar uno más entonces usted se encuentra al monje benedictino muy popular va decayendo en popularidad el famoso señor Anselmo Grün se escribe en G-R-U-N la U con diérisis Ansel Grün él toma como principio como paradigma el psicoanálisis de Karl Jung entonces Rahner toma a dijimos a quién a Heidegger tenemos a Grün que toma como paradigma a Karl Jung o los de la teología de la liberación quieren tomar de paradigma filosófico las ciencias sociales y entonces la pregunta es inevitable y es una pregunta que es tremendamente actual porque en esto hay mucha confusión en las facultades de teología se los digo por experiencia porque yo lo sufrí porque en mi época siendo yo apenas un novicio en estos temas de filosofía yo no tenía nada de filosofía mis hermanos no tenía nada de filosofía pues alguna cosa que uno estudia en el colegio pero usted sabe que la enseñanza hoy en la secundaria da despesar da ganas de llorar y ahí estaba ese tema ahí estaba ese problema ¿cómo se responde a esa pregunta? amigos debemos decir que la filosofía griega por supuesto que no es perfecta debemos decir que estos grandes pensadores tampoco pueden ser admirados de manera irrestricta usted no se le puede olvidar que para Aristóteles por ejemplo la mujer era un ser inferior usted no se le puede olvidar que Aristóteles consideraba que lo normal en una sociedad es que hubiera esclavos esclavos que se compran y se venden y decía que un esclavo es una herramienta animada o sea nosotros no podemos tener una admiración irrestricta si no la tenemos por los santos porque encontramos limitaciones en lo que enseñan mucho menos por un filósofo pagano pero ¿qué es? esta es la pregunta que debemos responder para poder avanzar en nuestro recorrido ¿qué es lo propio? ¿qué es lo propio de la filosofía griega que hace que nosotros tengamos una desconfianza espontánea cuando nos llega el neopositivismo? ah eso me faltó mencionarlo el neopositivismo usted tome el tremendo exégeta el famosísimo exégeta protestante Rudolf Bultman B-E-B-U-L-T-M-A-N-N Rudolf Bultman que toma en realidad como principio de conocimiento o paradigma filosófico el neopositivismo y por eso inicia un proyecto que sigue llegando a nuestras facultades de teología y que el nombre original que tiene es desmitologización de la Biblia entonces fíjese las consecuencias León XIII modestamente yo creo León XIII tenía toda la razón entonces tú tomas el neopositivismo de Bultman o tú tomas el heideggerismo de Rahner o tú tomas el psicoanálisis de Jung y las consecuencias salen y no solo salen las consecuencias salen la gente de los seminarios salen las novicias de los conventos salen salen y salen y se quedan sin consagradas y se quedan sin consagrados y se quedan sin sacerdotes pero como me decía un compañero mío dominico que Dios bendiga porque lo veo en una ruta muy bien orientado él es de otro país me decía pero parece que los obispos no se dan cuenta y hasta ahí digo yo aquí pero parece que los obispos no se dan cuenta que no funciona entonces ¿qué tiene de especial el pensamiento griego? o sea nosotros ¿qué es la adoración? ¿qué es ese bendito enamoramiento? ¿quién los casó a ustedes con Aristóteles? de por Dios esa es la pregunta que le hacen a uno respuesta no estamos casados con Aristóteles no señor de hecho somos cériles no estamos casados con Aristóteles la respuesta va por este lado hay que hacer entonces una pregunta previa para responder a esa respuesta ¿hay algo específicamente característico del pensamiento griego que lo haga particularmente adecuado para expresar la fe cristiana? esa es la pregunta esa es la pregunta y como de costumbre amigos yo les doy la mejor respuesta que conozco ustedes no se merecen menos que eso claro la mejor respuesta que conozco es que sí sí hay algo que hace del pensamiento griego y concretamente de esos grandes pensadores que tienen su cumbre en Aristóteles algo único algo único no perfecto ya lo hemos dicho no perfecto pero sí único ¿qué es? ¿qué es lo que tiene ese pensamiento griego? pues ese pensamiento griego tiene dos características que separadas se han dado en otras culturas pero que unidas por decirlo así trenzadas solo las encontramos en ese pensamiento griego pero no van a ser dos sino van a ser tres porque es que la característica es que ese pensamiento griego es anterior a Cristo en esto hay un autor ahora se me olvidó el nombre el apellido es Meller M-O-L-L-E-R la O con diéresis Meller ese Meller es un autor muy interesante porque él habla de la diferencia entre los pensadores sistemáticos anteriores a Cristo y los pensadores sistemáticos posteriores a Cristo entonces ¿cuáles son las tres características del pensamiento griego que nos interesan? la primera es racionalidad integral racionalidad integral quiere decir el uso consistente de la razón en todas las etapas todas las fases todas las preguntas todos los problemas la racionalidad integral donde no existe la racionalidad integral no existe por ejemplo en el lenguaje ancestral no existe y por eso es muy peligroso el lenguaje ancestral muy peligroso ¿por qué? porque el lenguaje ancestral para el análisis supongamos por ejemplo que yo voy a una tribu y esa tribu tiene un poste sagrado también llamado tótem supongamos que ahí está el poste sagrado tótem y yo les pregunto ¿de qué árbol hicieron eso? y ahí empiezan las dificultades y yo les digo la composición química de ese árbol es distinta a la composición química de este otro árbol ahí siguen las preguntas la religión ancestral las religiones ancestrales crean intocables el método racional griego no tiene intocables hay unas muestras que son muchísimas pero estoy tratando de abreviar hay unas muestras que son muchísimas de cómo el pensamiento griego no tenía intocables para mí la expresión más clara es demócrito que no es un aliado nuestro pero demócrito es muy interesante porque demócrito es el que enuncia la teoría atomista y entonces demócrito dice todo está hecho de átomos todo está hecho de átomos y entonces alguien le dice y los dioses mire la respuesta de demócrito y ahí tiene usted la esencia del pensamiento griego si los dioses existen están hechos de átomos también los dioses se pueden analizar con mi método ese es demócrito y si usted mira los filósofos primero los llamados presocráticos como tales Anaximandro Anaximedes si usted mira esos filósofos usted se encuentra que esos filósofos querían analizarlo todo de hecho la búsqueda de los filósofos presocráticos la búsqueda del primer principio lo que se suele llamar la arjé la palabra es femenina la búsqueda de la arjé es la búsqueda de algo que abarca todo y es un principio racional entonces los tres elementos característicos del pensamiento griego que lo hacen Mónico son primero el uso consistente de la razón segundo la exploración universal y tercero el desconocimiento de Cristo ay como así ese no lo entendí tenga paciencia primero uso racional todo se puede preguntar alcance universal a todo se le puede preguntar incluyendo los dioses y porque es importante que sean anteriores a Cristo porque eso es importante eso es lo que responde este señor Meller por favor si alguien busca y cuál era el nombre de Meller ya estoy desesperado de no acordarme él escribió una obra que se llama literatura cristiana literatura del siglo XX y cristianismo o algo así literatura del siglo XX y cristianismo es Meller M-O se pronuncia O-E algunos lo escriben Mueller otros escriben O con idiéresis creo que es Charles Charles Meller pero no me acuerdo si es Charles gracias Charles Meller y su obra más conocida es o la más importante para este estudio es literatura del siglo XX y cristianismo y lo que él analiza lo que él analiza en este tema de la literatura es como después de Cristo el uso de la razón humana cambió en la humanidad porque después que tú te encuentras con la afirmación Jesucristo es el Señor después de que tú te encuentras con la afirmación de Mateo 28 me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra si tú eres racional y te encuentras con que alguien te dice yo creo en Jesucristo y que dice ese Cristo me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra y tú eres racional y tú quieres ser racional a la manera griega es decir razón de arriba abajo y quieres razón universal quieres buscarlo y explorarlo todo ¿qué haces frente a una persona que dice me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra ¿tú qué haces delante de una persona de la cual se dice todo fue creado por él y para él? solo te quedan dos posibilidades que las dice Cristo o conmigo o contra mí entonces por eso es tan importante que los griegos como Aristóteles fueron anteriores a Cristo como los griegos fueron anteriores a Cristo como Aristóteles en concreto fue anterior a Cristo Aristóteles no tuvo que hacerse la pregunta con Cristo o contra Cristo si Cristo hubiera vivido estamos aquí haciendo una especulación loca si Cristo hubiera vivido en esa época Aristóteles no hubiera sido cristiano esa es la convicción que yo tengo el pensamiento griego era impermeable al cristianismo porque el pensamiento griego veía el universo autocontenido y los dioses eran parte del universo y la esencia del cristianismo es que Dios crea el universo y no es parte del universo o sea que o Aristóteles dejaba de ser aristotélico o Aristóteles no hubiera sido cristiano esa es la convicción que yo tengo pero hay otras opiniones ustedes solo crean en la medida en que ustedes ven acuérdense de Pedro Abelardo golpeándose la calva así que ¿por qué nosotros consideramos que el pensamiento griego es único? porque siendo anterior a Cristo hizo un uso consistente de la razón y la aplicó de modo universal tenga la bondad de escribir esto ¿por qué damos tanta importancia al pensamiento griego y en concreto al pensamiento aristotélico? respuesta porque coma siendo un pensamiento anterior ¿a quién dijimos? a Cristo siendo un pensamiento anterior a Cristo ¿qué más? hizo un uso consistente de la razón y la aplicó de modo universal hizo un uso consistente de la razón y la aplicó de un modo universal ¿qué nos demuestra esto amigos? esto nos demuestra algo impresionante y es que es difícil pensar en una estructuración del pensamiento teológico que no toque al pensamiento griego no es que nosotros dependamos únicamente del pensamiento griego usted mira la suma teológica y se da cuenta que él cita a árabes como Vicena y a Berroes cita a judíos como Maimónides cita a paganos como Platón y Aristóteles o sea nosotros no tenemos una dependencia de Aristóteles pero tomamos profundamente en serio el pensamiento particularmente el pensamiento metafísico de Aristóteles por esa razón que ustedes han escrito porque siendo anterior a Cristo hace un uso consistente de la razón y la aplica a modo universal les voy a contar una cosa ustedes pueden recorrer culturas y culturas y culturas culturas africanas culturas aborígenes culturas australianas culturas asiáticas eso no existe fallan en alguna de esas tres el único que tiene las tres es ese pensamiento ustedes dirán que yo tengo demasiado entusiasmo por Aristóteles no es demasiado entusiasmo porque ya hemos hablado de las muchas limitaciones que tiene hasta el punto que he dicho que Aristóteles no sería cristiano tendría que renunciar a cosas demasiado profundas de su pensamiento Aristóteles ni siquiera Aristóteles habla de la inmortalidad del alma habla de la inmortalidad del entendimiento para que nos entendamos Aristóteles habla de la inmortalidad del entendimiento pero Aristóteles no tiene claro no es absolutamente claro aunque Tomás dice que sí pero todavía hay gente que está debatiendo eso no es absolutamente claro en Aristóteles que la supervivencia del entendimiento sea la supervivencia del entendimiento individual es decir la inmortalidad personal es una cosa que no está totalmente clara en Aristóteles aunque Tomás de Aquino dice que sí bueno es un estudio muy técnico en el que no vamos a entrar ahora obviamente entonces esto es para que veamos por qué la escolástica cómo se construye la escolástica la escolástica se construye con tres grandes ingredientes un ingrediente es una especie de amor apasionado por la gloria divina hermanos esta gente vivía seriamente buscando la gloria de Dios usted toma el caso de San Buenaventura San Buenaventura decía es una de las obras más conocientes de San Buenaventura reduxio omnium arcium in Deum hay que conducir todos los oficios todas las formas de vida hacia Dios realmente la escolástica es una búsqueda de la gloria de Dios que se expresa en una cultura medieval que vivía para la gloria de Dios hermanos queridos para qué se hacía una catedral para qué era para proclamar la gloria de Dios es que no se podía celebrar la misa en una cosa más sencilla claro pero por qué duraban generaciones de todo el mundo cristiano una de las catedrales que más me impresiona es la catedral de Burgos España claro y la razón por la que me impacta tanto la catedral de Burgos es porque en ella trabajaron varias generaciones de obreros de constructores o sea se dio el caso de gente que empezó a trabajar en la catedral de Burgos cuando tenía la edad suya joven empezaron a trabajar a esa edad apenas tenían fuerzas para ayudar a cargar piedras y maderamen empezaron a trabajar en la catedral de Burgos y llegaron a viejos como decir mejor no señalo a nadie me señalo a mí es lo que tengo que hacer yo soy de los mayores aquí oiga y llegaron a viejos imagínense empezar a trabajar a su edad llegar a viejo y no han terminado la catedral en la que usted trabajó o sea hubo gente que nació a la vida y estaban construyendo la catedral de Burgos trabajó ayudó a construir la catedral de Burgos durante buena parte de su vida se murió y no habían terminado la catedral de Burgos es la misma idea que tiene Gaudí por eso la catedral de la Sagrada Familia que llevan más de 100 años como 120 años construyendo Gaudí tenía esa idea hay que hacer algo para la gloria de Dios para la gloria de Dios entonces el primer elemento escolástico es ese la gloria de Dios el segundo elemento es tomar en serio y de manera integral la tradición de los padres y el tercer elemento es el uso extenso y constante de la razón entonces la escolástica está hecha de esa combinación y es una combinación única que en cierto sentido tiene su pináculo en Santo Tomás de Aquino por supuesto hubo otra señora las tres mira la primera es la búsqueda de la gloria de Dios la segunda es apropiarse tomar en serio la herencia de los padres y la tercera es el uso extenso y continuo de la pasionalidad a mí me da risa que en nuestro tiempo se habla de que nosotros tenemos mente abierta mente abierta y en la mente abierta prohíben en las universidades que hable fulano de tal esa es nuestra mente abierta mente abierta tenía los medievales que tenían sucesiones que se llamaban las cuestiones disputadas y tenían otras que se llamaban las cuestiones podlibetales y las cuestiones podlibetales significa pregunte lo que quiera más o menos como tertulia con ciudadanos así eran las cuestiones podlibetales pregunte lo que quiera esa gente eso si tenía mente abierta eso si es tener mente abierta y las preguntas que se hace santo Tomás son tremendas siempre cito el mismo ejemplo porque se encarnó el hijo y no el espíritu santo pero explíquelo explíquelo no diga lo que la Biblia explíquelo ese es el uso de la razón y que herramienta racional requería santo Tomás que herramienta racional requería santo Tomás para eso pues básicamente la metafísica y la epistemología de un Aristóteles porque es la que tiene las características que ya hemos mencionado bueno el obispo Esteban Tempie nos hizo ese daño no a nosotros los dominicos porque nosotros los dominicos seguimos estudiando santo Tomás nosotros seguíamos estudiando santo Tomás de una manera como interna la gente ponía cortinas pesadas en las ventanas encendía velas y entre 3 y 4 de la mañana estudiaba santo Tomás no, no era así o sea estudiaban a santo Tomás los dominicos nunca dejamos de estudiar a santo Tomás nunca por eso tenemos famosos comentarios que son muy anteriores a Trento entre ellos se cuenta los comentarios los comentarios del cardenal Tomás de Vío Cayetano o los comentarios de Juan de santo Tomás son comentarios que se hicieron en el siglo XV mucho antes de Trento y que demuestran que los dominicos nunca dejamos de estudiar a santo Tomás pero fuera de la orden de predicadores fuera de nosotros Tomás no se estudiaba pero llegó el concilio de Trento y el concilio de Trento cambió muchas cosas amigos pasemos a nuestra siguiente etapa después de Trento y de la obra de San Pío V tenemos que hablar de los desafíos del renacimiento que son fundamentalmente cinco quiero advertirles que de aquí en adelante la cosa es un poco dolorosa no es más difícil que lo que ya hemos tratado pero es dolorosa porque a partir del renacimiento lo que vamos a encontrar es una desconfianza y una oposición progresiva que se ha convertido en auténtica hostilidad en muchos países y en muchos lugares y en muchos tiempos digo cinco desafíos del renacimiento los llamamos desafíos porque la solución no es simplemente declarar herejías la solución es santidad la solución es sabiduría la solución es servicio la solución es misión y yo espero que ustedes sean parte de la solución cinco desafíos el primero es el giro antropológico digamoslo completo señora cinco sí el giro antropológico y el germinar del subjetivismo bueno ya había habido una especie de brote con Pedro Abelardo que él decía mi inteligencia y yo pero el brotar del subjetivismo es impresionante entonces ¿qué sucede? en el siglo XV usted se encuentra a pico de la mirandola o de la mirándola que en su obra discurso sobre la dignidad del hombre coloca al ser humano más o menos como el autor único de su propio destino entonces el hombre adquiere un papel protagónico acuérdate que la escolástica fue hecha para la gloria de Dios el giro antropológico vuelve la atención completamente al ser humano el germinar del subjetivismo que se da sobre todo con René Descartes Descartes por supuesto es un poco posterior ya lo encontramos por el siglo XVII pero está en esta misma en esta misma lógica ¿a qué llamamos el despertar del subjetivismo? llamamos despertar del subjetivismo al cambio de la búsqueda de la verdad a la búsqueda de la certeza esa frase me costó muchos años encontrarla el subjetivismo surge por un cambio el cambio entre la búsqueda de la verdad por la búsqueda de la certeza si usted observa René Descartes que era un genio además era católico y católico de voto si usted examina René Descartes René Descartes cambia la búsqueda de la verdad por la búsqueda de la certeza la pregunta de Descartes no es qué es lo verdadero sino cómo puedo estar yo seguro y eso es giro antropológico segundo punto del renacimiento por supuesto la reforma protestante la reforma protestante y sus implicaciones en cuanto ruptura de la unidad cultural e intelectual de Europa la reforma protestante hizo estallar Europa entonces ya queda el anglicanismo por un lado el calvinismo por otro lado con unos desarrollos que no son todos malos si usted mira la teología calvinista tiene unas cosas que uno dice hey esto está interesante y por supuesto tienes a Alemania por otro lado o sea Europa estalló en mil pedazos con el protestantismo la reforma protestante ese es otro desafío tercero el renacimiento trae desde el principio de sus primeros brotes trae una valoración de este mundo del mundo presente mientras que en la edad media la búsqueda de la gloria divina prácticamente llevaba como una especie que podríamos decir como una especie de exceso de cielo hasta el punto de que casi no importa esta vida porque lo que importa es llegar al cielo el renacimiento le da muchísima importancia a esta vida el cuerpo humano entonces las artes del renacimiento van a presentar el cuerpo humano en todo su esplendor la belleza del cuerpo masculino por ejemplo en el David de Miguel Ángel muchos dicen que es una de las expresiones más bellas de lo que es un cuerpo masculino pues si usted es hombre y quiere deprimirse vea el David si usted es mujer tiene muchos cuadros y muchas estatuas para mirar entonces es miren cuerpos perfectísimos pero el tema no es que sean perfectos el tema es el tema es que esos cuerpos se presentan desnudos es decir es este tiempo el que importa entonces es la belleza de la mujer desnuda es la belleza del hombre desnudo como el David de hecho Miguel Ángel vivía desnudando gente que no había ni siquiera que desnudar usted mire el Moisés y el Moisés casi no tiene ropa y dice uno ¿para qué desnudaron a Moisés? ¿qué raro? ¿qué apante andar desnudando gente? ¿para qué desnudaron a Moisés? pero si Moisés tiene no, no es que esté desnudo desnudo claro que no pero usted se da cuenta que había que mostrar el cuerpo lo que quiero decir es eso mostrar el cuerpo y hay que aprender a gozar el mundo presente y las ciudades esto se lo debemos sobre todo a Lorenzo de Medici las ciudades y a la ciudad de Florencia las ciudades tienen que ser agradables entonces viene toda una teoría arquitectónica ¿cuál es la estatura que deben tener los edificios para que una ciudad sea agradable? quienes han tenido la oportunidad de estar en Europa y en muchos otros lugares usted se da cuenta que es difícil encontrar ciudades más bellas que las ciudades europeas la teoría de los cinco pisos surgió en esta época del Renacimiento que los edificios la estatura ideal de un edificio para que sea agradable una ciudad es unos cinco pisos teniendo en cuenta que el primer piso debe ser el más alto el segundo alto pero ya bastante menos y de ahí en adelante más o menos de la misma estatura esa distribución que es toda una teoría arquitectónica eso surge en el Renacimiento como las ciudades deben ser bellas o sea no nos vamos a preocupar solo de la Jerusalén celestial vamos a ser una ciudad bella una ciudad hermosa donde sea agradable vivir entonces vamos a hacer unos jardines y unas estatuas para deleite de todos mira mira esa preciosa estatua es absolutamente majestuosa esto llegó incluso hasta Rusia acuérdese que este señor Pedro el Grande manda hacer su tremenda estatua hacen allá la tremenda estatua la que está en San Petersburgo una estatua gigantesca o sea que tu ciudad sea agradable el Renacimiento trae un énfasis dice en este mundo es de este este mundo tiene que ser agradable no me hable tanto de cielo 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 no no este mundo tiene que ser agradable y eso significa también aprender a comer bien aprender a comer bien comer delicioso sabroso ahí donde empezó el Renacimiento que fue básicamente en los lugares de comercio italianos donde empezó el Renacimiento empezó también la buena comida o sea tú no vas a poner por favor a Lorenzo de Medici que es de los patriarcas de todo este movimiento por favor tú no vas a poner a Lorenzo de Medici a comer cualquier bobada no 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 por favor por favor unas lentejas rellenas de pechuga de pollo entonces es la comida refinada es la arquitectura refinada es el vestido mira en el siglo XIV que todavía no era oficialmente Renacimiento siglo XIV el de nuestra amiga de Siena Siena tenía una industria de cosméticos que no tiene mucho que envidiar a los actuales a la actual situación eso había todo tipo de unturas y bases y sombras y tintes y perfumes y más perfumes y perfumes y harto porque acuérdense que en esa época había que perfumarse muchísimo las niñas se casaban más o menos la demora era que tuvieran la menstruación pero a partir de ahí a los 13 14 años estaban casando muchas niñas esa era la Italia y eran unas reinas o sea realmente cultivaban la belleza porque lo que se trataba era de esta vida esta vida ah que todo que la vida del hombre es como flor del campo que ahora pasa si ya no existe dice el salvo bueno pero mientras dure yo quiero ser bonita yo prefiero ser bonita entre ser fea y ser bonita quiero ser bonita déjeme ser bonita entonces el renacimiento insiste en esta vida todos estos son los desafíos que va a encontrar la iglesia que hacemos con la gente que quiere ser feliz en esta vida ahí empieza el problema grave que se conoce como la dialéctica entre iglesia y mundo porque lo que está surgiendo en el renacimiento es un mundo un mundo entero que ya no quiere que le hablen únicamente del cielo el renacimiento trae otro desafío que no es pequeño por supuesto el mundo es más grande colón volvió con noticias de las indias occidentales surge todo este mundo nuevo que no existía para esos europeos y ese es otro desafío y con el mundo nuevo que surge esto si quisiera que lo escribieran la ambigüedad de las tendencias imperialistas que eso se encuentra en todos los países que mandaron barcos todos ningún país envió barcos simplemente para extender el evangelio mandaron barcos para extender sus dominios para volverse poderosos mandaron barcos para volverse ricos mandaron barcos para extender sus redes de comercio al principio respetaron la autoridad de la iglesia católica por eso el tratado de Tordesillas entre los reinos de España y de Portugal al principio después que importa la iglesia el que más agarre más tiene y ahí empieza a gestarse el conflicto entre las redes de comercio francesas las redes de comercio británicas y las redes de comercio españolas y dije tres veces redes de comercio porque lo que interesaba no era evangelizar yo sé yo sé que Isabel la católica era una mujer muy interesante que le dolían las almas de los indígenas que ella trató que el patrón nato regio funcionara lo mejor posible ustedes tienen que haber oído cosas muy bonitas del padre Javier Olivero Arrabás donde habla maravillas de todo lo que quería la reina y las pretensiones del imperio español pero yo que hago si básicamente tenemos que decir que las redes de comunicación entre España y el llamado nuevo mundo eran fundamentalmente redes de comercio es que eso no se puede negar yo no estoy por supuesto que yo no estoy suscrito a la leyenda negra ni yo apoyo esa teoría que sacaron los anglosajones para desacreditar a España y para desacreditar el catolicismo yo no estoy de acuerdo con eso pero por eso utilizo esta expresión las ambigüedades de las tendencias imperialistas el nuevo mundo trajo eso y quinto punto el renacimiento pues tiene un elemento que se llama la imprenta y porque la imprenta es un elemento fundamental en esto porque antes la iglesia era casi la única voz en el mundo medieval había dos voces perdón tres voces cuáles eran las tres voces o sea un muchacho mencionemos un nombre al azar Emanuel un muchacho como Emanuel que voces escuchaba en la casa la voz del papá porque el papá es la cabeza y eso lo tenían clarísimo en la casa se oye al papá en la parroquia se oye al cura y en el feudo se oye al rey o al señor feudal y se acabó esas eran las voces entonces la gente estaba muy clara muy muy clara y un buen papá educaba a su hijo y esta es esto es lo que usted tiene que hacer si papá se acabó y el cura le decía a la gente bueno que está pasando aquí aquí hay que hacer tal y tal cosa si el cura era virtuoso y la gente no era muy rebelde esa era la voz que se imponía mire algo parecido se vivió aquí en Antioquia es impresionante el poder que tenían los sacerdotes aquí en Antioquia el sacerdote diocesano era una cosa bárbara el poder de los sacerdotes no lo dijo como crítica el sacerdote hablaba y el sacerdote era el maestro el director espiritual aclaraba los casos organizaba la agenda del pueblo nada se hacía sin consultarle al sacerdote señor cura tal fecha no se puede hacer eso porque vamos a iniciar perdón perdón como usted diga señor cura Antioquia es un lugar único en Colombia donde funcionó una especie de sistema medieval ¿cómo va a ser? pues sí funcionaba un sistema medieval ¿y quién? ¿cuáles eran las voces que oían los Emanueles de esa época? la voz del papá acuérdese lo que era el papá es que me perdonan los antioqueños debe haber algunos antioqueños aquí ¿me perdonan los antioqueños? pero es que realmente la figura paterna está destruida en este momento aquí la figura paterna lo que era el papá es que el papá era una voz muy profunda muy profunda y luego el cura sobre todo el cura del pueblo ya Medellín ya era un poco distinto pero los obispos que tenía Medellín usted piensa un Tulio Botero Tulio Botero esa era una voz impresionante esa era una cosa que la gente oía y el obispo dijo y eso es así y hay algunos obispos que creen que eso sí bueno el hecho es que está el papá en la casa el cura en la parroquia y el señor feudal que eso sí no había propiamente señores feudales aunque algunos dicen que sí bueno entonces ¿qué pasa? que cuando entra la imprenta empiezan a multiplicarse voces más o menos lo mismo que pasa con los celulares hoy más o menos lo mismo que pasa con las tabletas y con la televisión hoy entonces el papá le dice a la hija mi hijita lo más importante en la vida es Dios la hija se conecta a internet por allá en su tableta la hija se conecta y se encuentra con una campaña publicitaria en Gran Bretaña Dios no existe deja de preocuparte y vive feliz esa fue una campaña que hicieron hace unos cuantos años como 5 años una cosa así Dios no existe deja de preocuparte don't worry anymore una cosa así don't worry and be happy una cosa parecida entonces la voz del papá se convierte en una voz entonces la iglesia estaba muy acostumbrada a ser la voz pero cuando llega la imprenta la gente empieza a leer otras cosas una señal del impacto de la imprenta lo tenemos en el señor Michel de Montaigne se escribe Montaigne Michel de Montaigne es una señal del poder de la imprenta este era un laico a él no le interesaba ser santo o no lo manifiesta tampoco se manifiesta ateo pero los escritos de Michel de Montaigne llegaron y llegaron y llegaron a muchas personas y mucha gente encontraba más interesante leer a Michel de Montaigne y sus llamados ensayos que ponerse a escuchar curas aburridos que siempre dicen lo mismo y que hablan y hablan y no tienen apagadero por ninguna parte pasamos a la siguiente farsa amigos llegamos a la modernidad la modernidad la modernidad es una etapa en la historia de la humanidad y concretamente en la historia de Occidente la modernidad es una etapa caracterizada por una serie de factores entre los cuales está en primer lugar la ciencia moderna llamamos ciencia moderna la que surge básicamente del camino de Copérnico Galileo Kepler Newton Laplace bueno todo ese camino de la ciencia la ciencia empieza a mostrar un poder explicativo impresionante pero la ciencia moderna cambia el panorama de la sociedad europea no por su poder explicativo sino por su poder transformante la ciencia me hace la vida más cómoda la ciencia hace que yo viva mejor muy pronto la ciencia moderna va a producir bueno no tan pronto pero lo va a producir la revolución industrial y la revolución industrial eso de que yo pueda tener una tela en media hora la tela que yo me demoraba dos meses tejiendo la tengo en media hora con un telar mecánico eso de que puedo tener mejores y más seguros y más duraderos barcos eso de que puedo tender una carrilera y atravesar Inglaterra de arriba abajo y que ahora puedo ir a Edimburgo en unas horas bastantes horas pero puedo ir a Edimburgo en unas horas y no en muchos días eso cambia completamente el juego la ciencia la modernidad trae la conciencia de la historia como progreso la historia se vuelve progreso progreso significa las cosas pueden cambiar y ser mejor y es prácticamente un dogma de la modernidad las cosas pueden mejorar podemos estar siempre mejor la sociedad entonces se entiende de una manera dinámica la sociedad medieval era estática lo que diga el papá que es un eco de lo que dice en el cura y de lo que dice el señor feudal y ya se acabó la discusión mi papá fue zapatero usted que es zapatero y su hijo que estoy enseñando a ser zapatero era una sociedad estática y eso es lo que desespera sobre todo a los ilustrados muy particularmente a Volter eso es lo que desespera a los ilustrados la sociedad estática entonces cuando hay un espacio para mí porque todos los buenos puestos tienen que ser para la nobleza y para la iglesia porque la iglesia siempre tiene un puesto de honor porque la nobleza siempre tiene un puesto de honor porque pues se acaba esa nobleza y ahí entra la campaña de acabar con la monarquía y ahí entra la campaña de desacreditar y destruir la iglesia hay que destruir a la infame esa frase es textual de Volter destruir a la infame hay que acabar con la infame y la infame es la iglesia pero la raíz del resentimiento de Volter contra la iglesia no es una raíz filosófica el origen del conflicto entre razón y fe no es un conflicto filosófico ni teórico es un conflicto político y de aspiraciones sociales fue la aspiración social de los ilustrados la que les llevó no les obligó pero les llevó a desacreditar la iglesia y a pelear contra la iglesia y a destruir la iglesia y por eso ellos decían que ellos si afirmaban un dios claro ellos eran deístas hay un dios un dios que es el gran arquitecto la masonería ahí lo tienes un dios que es el gran arquitecto claro que hay un dios por supuesto que hay un dios si nosotros no negamos a dios no negamos a dios decían ellos a fines del siglo 18 ya en la primera mitad del siglo 19 ya estaban negando a dios del deísmo se pasó al ateísmo la modernidad entró en el mundo cristiano en los protestantes entró a través de un señor llamado raimarus especialmente a través de raimarus que se escribe rey reimarus raimarus es el hombre que empieza a estudiar la biblia y dice al fin y al cabo la biblia es otro libro yo voy a estudiarlo como si fuera otro libro y ahí surge con raimarus y con otros protestantes como por ejemplo David Strauss el que escribe la vida de Jesús surge una versión de cristianismo que analiza los contenidos de la fe de una manera completamente racional acuérdese que Pedro Abelardo decía utilicemos la razón para el discernimiento en los casos disputados o sea que Pedro Abelardo siglo XII era un racionalista pero un racionalista muy chiquito muy medido Pedro Abelardo reservaba el racionalismo para los casos disputados de conflictos entre sentencias de los padres ya esta gente dice no la razón es la que marca todo todo entonces vamos a crear una imagen de Jesús completamente racional y como es una imagen de Jesús completamente racional entonces empiezan a publicar las famosas vidas de Jesús Jesús Leven en alemán Jesús Leven las vidas de Jesús y uno dice hay tan peados no se escribían vidas de Jesús no 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 era voy a usar el perro me siento tan feliz de salir era deconstruir ahí empezó la deconstrucción vamos a deconstruir a Jesús para presentar un nuevo Jesús ese es David ese es el peligro de llamarse uno David David Strauss Strauss David Strauss vamos a deconstruir a Jesús y luego lo vamos a presentar de otra manera y ese Jesús deconstruido y luego remodelado a gusto de ellos es el que va a quedar en la conciencia pública de los protestantes eso se llama protestantismo liberal pero en el catolicismo también entró nombre de ese pensamiento modernista en el catolicismo herejía modernista en que consiste la herejía modernista consiste en que la condición de verdad está en la condición de aceptación oiga eso tan espantoso la condición de verdad está en la condición de aceptación o sea que si usted tiene una verdad de fe que usted sabe que no va a poder ser aceptada cambie la verdad para que sea aceptada es la perpetua adaptación de la fe al mundo ese es el modernismo bueno ya contra el modernismo luchó león 13 de varias maneras entre otros con su encíclica eterni patris la de santo tomás pero por supuesto el gran opositor del modernismo es santío décimo entonces santío décimo en su famosa encíclica busque el nombre de la famosa encíclica eso tiene que ser uno de memoria menos yo que no me acuerdo la famosa encíclica de santío décimo ¿cuál era la encíclica contra el modernismo? búsquela por favor Pachendi eso se da cuenta usted como Dios nos ha bendecido como hasta el final siempre hubo alguien que respondiera Pachendi Pachendi es la encíclica antimodernista entonces Pío décimo trató de tomar medidas para que el modernismo no se adueñara de la iglesia católica y entonces dijo antes de asumir cualquier oficio eclesiástico todo clérigo debe hacer el juramento antimodernista que duró hasta el concilio vaticano segundo eso duró unos 60 años una cosa así el modernismo es la entrada de este pensamiento el pensamiento de que la verdad se consigue a través de la razón y la ciencia y como la verdad se consigue a través de la razón y la ciencia entonces la verdad bíblica debe presentarse de tal manera que no entre en colisión con la razón y la ciencia hay un sacerdote ese nombre es bueno que lo conozcan para sus estudios posteriores es un sacerdote de apellido Loasí se escribe L O y latina S y loasí loasí es el gran propulsor de la herejía modernista en el mundo francés en primer lugar y en muchos otros lugares entonces el modernismo lo que viene a decir es nosotros nosotros no poseemos la verdad la verdad es que no poseemos ninguna verdad y la verdad se encuentra en otras partes y nosotros la aplicamos a nuestro contenido de la fe ese es el modernismo además de eso tenemos que mencionar va avanzando la modernidad y empiezan a surgir teorías de transformación personal y social ajenas al mensaje del evangelio nosotros podemos hacer mejor el mundo sin Dios autores son muchísimos Marx Engels Nietzsche Freud quien más tengo por aquí Jung por supuesto Carl Jung Feuerbach claro Feuerbach Comte Sartre todos ellos son herederos de ese pensamiento modernista y todos esos son los desafíos doctrinales que tenemos terminamos brevemente con unas menciones al mundo posmoderno ¿de dónde surge el mundo posmoderno? surge del desencanto frente a la modernidad por las guerras mundiales por los desastres ecológicos por la desigualdad económica por la soledad y el vacío existencial el descontento ¿y cuál es la propuesta del posmodernismo? hacer islotes cálidos pequeños grupos donde nos sentimos a gusto no nos interesa el gran relato no nos interesa la verdad objetiva no nos interesa las instituciones lo único que me interesa es que tengo con mi novio y con mi novio la pasamos tan bueno y somos tan felices y estamos bien o sea el mundo se está cayendo pedazos pero con mi novio estamos bien tengo mi grupo de amigos y la pasamos tan bueno y nosotros nos reímos y miren somos o sea es increíble o sea hay gente que sale con nosotros sí pero pero el país que va a pasar no no que país ni que nada estoy bien con mis amigos y perdón pero ustedes tenemos reunión ahorita mismo que vamos a encontrar es eso el mundo posmoderno es un mundo de exiliados esa frase me gusta mucho el mundo posmoderno es un mundo de exiliados los exiliados de la modernidad los exiliados de la felicidad y por supuesto a ese mundo posmoderno lo ama Dios y a esos muchachos y chicas posmodernos los ama Dios y a esos matrimonios que no durarán y que van a crear un conflicto tenebroso los ama Dios y la iglesia sigue con el mismo deber de siempre como presentar el evangelio con toda su verdad con todo su bien y con toda su belleza también a los posmodernos dejamos por ahí por ahora y si Dios permite en otra ocasión tendremos oportunidad de profundizar en algunos de estos temas usted se da cuenta que cada una de estas etapas da para una charla completa y mucho más gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén.